La mano izquierda La mano izquierda Lo primero que vamos a hacer con ella es poner que acompañe con la mano izquierda y lo recontando en la parte Lo que nos quiero es que ella tome con la mano del puño La vamos a recontar y la vamos a abrir acá Le tiramos una en la mano y vuelve a hacerla Le tiramos una en la mano Le tiramos una en la mano Le tiramos una en la mano Más arriba de la mano Más arriba de la mano Más arriba la mano Abierto Allá Aquí al abajo Eso que suelen aparecer Allá Eso va a resultar Y eso va a resultar Eso es, no hace falta doblar la patica No hace falta que me haces Ok, vos de acá Para adelante y abajo, si, pero abriendo los brazos Ok, vamos de vuelta Mijanes, también para allá Firme la unión, vamos, también para allá No la doles para atrás No la doles para atrás Eso, para abajo, para para saltar Gracias Gracias